El de ayer fue sin duda el mejor partido que ha jugado el club deportivo Teruel. Salió todo y entró casi todo. El Ontiñent volvió a enfrentarse con un Teruel superior a él desde el principio. Y es que los rojillos van camino de convertirse en la pesadilla de los valencianos, que sufrieron mucho ante un equipo crecido y en plena forma. El ganar así no es normal en segunda vez. Siempre todos los resultados son muy apretados, muy disputados por un detalle. Y hoy se ha puesto el partido bien, porque ellos han empezado con un equipo difícil, bastante defensivo, sobre todo con hombres, dos medios centros defensivos. Pensábamos que nos iba a costar hacer el primer gol, era importante hacerle. Yo creo que una vez que lo hemos hecho, pues ya hemos tenido más espacios. Ellos han venido un poquito abajo y luego todo ha sido más fácil. Pero sí que es verdad que son resultados que no son normales en segunda vez y más ante un equipo como el Ontiñente, que normalmente es un equipo que compite muy bien. No, no fue normal. No había color entre un equipo y otro. Y es que el Teruel fue claramente superior a un equipo que no pasa por su mejor momento. El de ayer fue un partido soñado por Arnaiz desde que comenzó la competición. Los goles desequilibraron demasiado al rival, que lo dejó todavía más fácil. Aunque hasta que no llegó el tercero, la sombra de la remontada planeaba sobre Pinilla. El cuarto tanto de Chirri sentenció. Pero sí que es verdad que hoy yo pensé que iban a venir mucho más agresivos, más intensos, debido sobre todo a eso, que habíamos ganado dos partidos donde ellos estaban por encima de nosotros y que nos iban a crear más dificultades. Pero al final el equipo ha estado muy bien, ha sabido controlar todo tipo de situaciones y al final hemos ganado un tercer partido a un equipo que no es fácil. No es fácil ganar tres partidos seguidos en diez días al mismo equipo. Y eso es para valorar el trabajo del equipo y la mentalidad del equipo. El Club Deportivo Teruel disfrutó del encuentro. Bodo recuperó la confianza del entrenador y el equipo vivió con intensidad un partido que dominaba sin problema frente a uno de los mejores grupos que ayer no lo fue. Yo sé que es muy difícil llegar a conseguir este nivel de ser prácticamente todo el partido superior y hacer tantos goles y generar tantas ocasiones. Pero bueno, yo veo que el equipo cada día está creciendo más y yo creo que no hace mejor las cosas por la mala suerte que hemos tenido, sobre todo fuera de casa en cuanto a resultados. Porque yo creo que si fuera de casa hubiésemos conseguido muchos más puntos porque lo hemos merecido, estaríamos hablando de que seguramente todavía lo haríamos mejor. Por lo tanto, a mí me gusta ver al equipo siempre bien. Yo cuando gano y el equipo no está bien, también sufro y también me preocupo. Entonces yo me encanta ver a los futbolistas disfrutar dentro del campo. El Ontiñent no es hoy el equipo que era el comienzo de temporada. Juega al límite de sus posibilidades y los puntos que consigue son a base de sufrir demasiado. Los valencianos son más intensos y agresivos y el de ayer no era ese equipo peligroso. Al principio del partido nos ha cogido un poco dormidos, se han puesto 1-0. Luego hemos tenido nosotros una ocasión muy clara para haber empatado y haber dado la vuelta al partido. No lo hemos conseguido. En la segunda llegada del Teruel en un saque de esquina nos hacen el 2-0. Yo creo que no sé si será la primera vez que nos hacen un gol a balón parado. Pocos goles nos han hecho y hemos estado muy pasivos. Nos ha faltado más concentración y más atención. Nos han hecho el 2-0 y a partir de ahí el partido ya estaba liquidado. Los valencianos no se encontraron en ningún momento. No estuvieron al nivel que se esperaba. Si bien es hoy uno de los equipos con más bajas de la categoría y eso le está pasando factura. Falto calidad y chispa y no pudo parar el contraataque turolense ni siquiera introduciendo variantes en su estrategia. Nosotros terminamos el partido el otro día con siete chavales del B, de regional. O sea, es que no es ni comparable. A nosotros nos está haciendo mucho daño las bajas. Y eso la gente de un teniente lo sabe. Tenemos muchísimas. Somos el equipo que más bajas tiene en toda España. Es una cosa de locos. Y el equipo no lo podemos estructurar como a nosotros nos gustaría. Todas las semanas, semana tras semana, tienen que jugar siempre los que hay disponibles, independientemente de la oposición que ocupen. No tienes otras alternativas. Y a nosotros nos está haciendo mucho daño. Pero llevamos con bajas ya cuatro o cinco jornadas y el equipo estaba compitiendo bien. El día de ayer es el Teruel que estaba buscando Arnaiz. Ahora toca disfrutar de esta victoria que espera les dará fuerza y confianza para enfrentarse en la próxima jornada al Atlético de Baleares. Un rival realmente duro que no lo pondrá tan fácil.